En esta presentación voy a exponer unas ideas básicas y generales sobre el concepto de ciudades inteligentes. He estructurado mi exposición en tres vídeos, siendo este el segundo y trata sobre las tecnologías de la información y comunicaciones que subyacen bajo el concepto de ciudad inteligente. Los procesos TIC que tienen lugar en una ciudad inteligente se pueden descomponer como muestra la figura en cinco fases. La primera fase consiste en la recolección de datos a partir de los cuales se genera conocimiento que hace posible la toma de decisiones adecuada. Por un lado tenemos sensores que son los sentidos de una ciudad inteligente informando de todo lo que ocurre en ella y por otra parte los espacios de participación ciudadana como las solicitudes, denuncias, trámites online, redes sociales, etc. En segundo lugar tenemos la transmisión de datos que incluye las interconexiones y las comunicaciones digitales en general. A continuación se encuentra la fase de gestión de datos que incluye el almacenamiento e incorporación a bases de datos, el análisis de datos para extraer información útil y conocimiento. Aconsejo ver el vídeo que hemos desarrollado que trata de ciencia de datos, big data y minería de datos ya que expone las operaciones básicas descriptivas y predictivas que se pueden hacer con cantidades ingentes de datos como los que se obtienen en una ciudad inteligente. La siguiente fase es la toma de decisiones que consiste en la elección entre alternativas posibles adecuadamente documentadas. La última fase es la de las acciones que incluye normativas y legislación y actuadores que proporcionan información ciudadana, por ejemplo, a partir de paneles de información. Las fases anteriores se implementan con ayuda de soportes tecnológicos de carácter transversal y que voy a enumerar a continuación. Por una parte tenemos los sensores que en cierta medida son los sentidos de una ciudad inteligente informando de todo lo que ocurre en ella. Un sensor es un dispositivo que capta una señal física y la transforma en señal eléctrica. Proporcionan los datos a partir de los cuales se genera conocimiento que hace posible la toma de decisiones adecuadamente documentadas. Existen distintos tipos de sensores de contacto, ópticos, acústicos, por ejemplo, un micrófono es un sensor acústico, presión, térmicos, de humedad, magnéticos, infrarrojos, químicos. En la figura se muestra un ejemplo de un sensor fotoeléctrico. Los sensores detectan o miden sonido o vibración, tacto, huellas, posición, ángulo, desplazamiento, distancia, velocidad, aceleración, corriente eléctrica, potencia eléctrica, campo magnético, señal de radio, consumos y niveles de reserva de fluidos, de agua, de electricidad, gas, la velocidad de flujo de un fluido, la radiación ionizante, partículas subatómicas, la luz eléctrica, fotones, medición de iluminación, la presión, fuerzas, densidad y niveles, temperatura, presencia, proximidad, medidas climatológicas y mediciones de seguridad como detectores de humo, de gas o de contaminación. El gran desarrollo de los sensores ha llevado consigo el abaratamiento de precios. Como ejemplo, aquí vemos un conjunto de sensores para la plataforma Arduino que pueden adquirirse por tan solo 20 euros. La transmisión de datos se realiza por medio de redes de comunicación. Las redes de comunicaciones constituyen un pilar fundamental en el desarrollo y suministro de servicios inherentes a una ciudad inteligente, ya que permiten la comunicación eficiente entre dispositivos, entre personas e incluso entre dispositivos con personas y personas con dispositivos. Por otra parte, las redes de comunicaciones hacen posible que los datos lleguen de los sensores a las plataformas de almacenamiento y procesamiento y de éstas a los actuadores. Se usan distintos tipos de redes dependiendo de la aplicación o servicio de que se trate, entre otras opciones, infraestructura fija o móvil, ancho de banda, latencia, etc. Así, en esta figura, en el eje que muestra profundidad, tenemos el alcance o distancia física a las que se puede transmitir la información. A la derecha, señalamos los cinco tipos de redes tradicionales, PAN o redes de área personal, LAN o redes de área local, MAN o redes metropolitanas, WAN, redes de área amplia y redes vía satélite, las redes que podríamos denominar planetarias. Por otra parte, a la izquierda, se muestran las tecnologías utilizadas según la distancia, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Mass, etc. El uso de una u otra tecnología depende de la aplicación. Las fases de gestión de datos y de toma de decisiones se implementan utilizando procesadores en los que se ejecutan sofisticados programas que detallan las operaciones a realizar por los procesadores. En general, se utiliza procesamiento distribuido, que incluye, por una parte, procesamiento local, que está formado por sistemas empotrados con placas de microcontroladores, como la que se muestra en la figura y de la que existe una gran variedad de modelos. Y, por otra parte, procesamiento remoto en computadores de uso general, en muchos casos en la nube. En estos procesadores remotos se configura lo que podríamos denominar plataforma ciudad inteligente. La última fase está constituida por las acciones o respuestas del sistema ciudad inteligente como resultado de las decisiones tomadas de acuerdo con los datos disponibles. Las tomas de decisión, por lo general, implican la realización de determinadas acciones que se pueden realizar automáticamente, como pueden ser emisión de una señal de alarma, producir información para paneles o pantallas de información, generar movimientos lineales o no, en general, conexión o desconexión eléctrica de cualquier tipo de dispositivo. Un actuador es un dispositivo que transforma una señal eléctrica en una acción y su función es la de actuar sobre elementos externos. Los actuadores suelen encontrarse conectados a la misma red que los sensores. Los sensores son elementos de entrada al sistema, mientras que los actuadores son elementos de salida. El actuador más común es el relé, que es un dispositivo con el que, con una pequeña señal eléctrica, somos capaces de conectar cualquier sistema eléctrico, un motor, un tostador, un calefactor, un sistema de climatización, etc. Otros actuadores son de tipo magnético, de señalización, hidráulicos, neumáticos, motores de pasos, servomotores, etc. Estos actuadores generan movimientos lineales o circulares por medio de motores, apertura de una electroválvula, generación de señales acústicas, puesta en marcha de motores, encendido de elementos luminosos, encendido de una cafetera, etc. Voy a pasar ahora a mostrar algunos de los ejemplos de los servicios que proporcionan las ciudades inteligentes. Estos servicios los podemos agrupar en los siguientes apartados. Gestión de aparcamientos. Incluye la detección de ocupación en aparcamientos de interiores. Esto se suele realizar colocando en los techos de los aparcamientos sensores de ultrasonidos. Detección de aparcamientos en exteriores, para lo que se utilizan magnetómetros en el suelo para determinar la presencia de un coche por su masa metálica o detección de imágenes con cámaras. Gestión de residuos. Detección de ocupación de contenedores y papeleras. Se mide el nivel de llenado utilizando sensores de ultrasonidos. Detección del estado de contenedores. Así, con termistores se puede detectar posibles incendios y con acelerómetros si se vuelcan o caen. Pueden incluir GPS para geolocalización. Gestión de camiones equipados con etiquetas RFID y NFC, sensores de peaje, etc. Detección de elementos menores, como la utilización de etiquetas RFID, NFC, para identificación de papeleras, etc. Gestión de tráfico, contabilidad de vehículos, haciendo pasar una corriente eléctrica por espinas metálicas embutidas en las carreteras, se produce un campo magnético que varía considerablemente cuando pasa un vehículo, pudiéndose así contabilizar el número de ellos que pasan. Pasos de cebra y semáforos inteligentes, dotados con sensores y actuadores que pueden regular adaptativamente los periodos de cambio de los semáforos, local o remotamente, en función del tráfico, tanto de vehículos como de personas. Gestión de parques, jardines y espacios públicos, análisis del estado de terrenos y gestión de regadío, sensores remotos de humedad y composición química de plantas, tierras y ambiente, y actuadores con control remoto de regadío y abono. Situación de playas, detección de temperatura, humedad, radiación ultravioleta ambiental y calidad de la arena, medida del pH, etc. Eficiencia energética en espacios y edificios públicos, utilización de medidores remotos de corriente, analizadores de red eléctrica, etc., para detectar el consumo. Se utilizan actuadores para control de climatización. Gestión de iluminación, telegestión de luminaria con encendido y regulación de intensidad. Así, mediante fotosensores, se mide la intensidad luminosa y se utilizan como actuadores motores circulares de pasos o dispositivos electrónicos para controlar local o remotamente la intensidad luminosa e incluso la conexión-desconexión del encendido. Detección de personas y vehículos mediante el uso de detectores pasivos de infrarrojos, de microondas o de rayos X. Se puede establecer de esta manera el control de iluminación en función del paso de personas o vehículos. Gestión medioambiental, medidas meteorológicas a partir de estaciones integradas con pulbiómetros, anemómetros, veleta, temperatura, humedad, radiación solar, etc., conectadas por medio de sensores y conversores analógico-digitales a la plataforma Ciudad Inteligente. Detección de gases. Así existe una gran diversidad de sensores capaces de medir la proporción de distintos gases en el medioambiente. Detectores de partículas. Hay sensores que pueden detectar las partículas en el ambiente midiendo la turbidez o mediante filtros especiales. Detección del uso del espectro electromagnético. Así resulta interesante establecer el uso y saturación de distintos rangos del espectro Wi-Fi, etc. Detección de ruidos. Gestión de suministros centralizados de agua, electricidad y gas. Contadores digitales de consumo con posibilidad de medidas remotas. Detección de fallos y fugas de agua. Sensores de presión. Manómetros. Actuadores y reductores de presión. Sensores de caudal. Calidad y parámetros del agua. Sensores de pH, de cloro, de nivel, salinidad, conductividad, turbidez. Determinándose con estas medidas la calidad del agua. Detección remota de intrusos en instalaciones estratégicas. En depósitos de gas, centrales eléctricas, depósitos de agua. Detectores de presencia, cámaras, etc. En esta imagen podemos ver un esquema de la red de distribución de agua de la ciudad de Granada realizada por la empresa Ingeniería y Control Remoto, ICR. Esta aplicación permite tener en un sinóptico la información de toda la red de distribución de agua. Hay una planta de tratamiento de agua potable, canalizaciones y depósitos. Clicando en cada una de estas instalaciones se puede obtener información detallada en tiempo real. Podemos obtener, por ejemplo, el pH, nivel de turbidez, nivel de cloro, etc. de los distintos depósitos y conducciones de agua. En el sinóptico aparece en tiempo real el volumen de las reservas y niveles de agua de cada uno de los depósitos y caudales por las distintas canalizaciones. Se puede controlar el flujo de agua en cualquier canalización o depósito de la ciudad sin más que clicar en la imagen la electroválvula o controlador adecuado. Con este sistema automáticamente se detectan averías y se obtienen predicciones adaptativas del consumo de agua en las distintas zonas de la ciudad. En la imagen se puede ver una electroválvula. De forma remota se puede abrir más o menos la electroválvula de forma que se controla a distancia el caudal de agua por la tubería. Gestión de seguridad pública. Otro campo de aplicación de las TIC en las ciudades inteligentes es sobre la seguridad pública donde mediante la captura de datos procedentes de distintos orígenes, videovigilancia, sensores, información ciudadana, etc. Se pueden detectar infracciones, congestiones de tráfico u otras incidencias. Otras aplicaciones incluyen, por ejemplo, el ocio y turismo. Hay aplicaciones para móviles sobre ubicación de monumentos y sitios de interés, balizas de información con etiquetas de códigos de puntos de respuesta rápida, códigos QR. Otra aplicación es la conservación de edificios y equipamiento público, detección de grietas, estabilidad de estructuras, humedad en materiales, posición, caídas o inclinación, etc. Muchas gracias por su atención.